Entonces empezamos con la izquierda, directamente, para la izquierda hacia delante, sí, ahí está, ahí, vamos, ya estamos en punto puesto, tres cuartos, vuelta entera, seguimos ahí, avanzamos un poquito más rápido, un poquito más rápido, seguid bien mismo, eh, tenéis que estar en la misma fase que estoy yo, venga, ahí, un poquito más rápido, vamos acelerando, vamos acelerando, y la base que nos vamos a hacer, tenéis que estar en fase con todo el mundo, ¿vale? Pues estoy en el grado, estoy en medio, o sea, en media, en el grado, ahí, seguimos, 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 Venga, vuelta, vuelta entera, venga, vuelta, vuelta entera, mete a vuelta, vuelta entera, más loco todavía, vuelta entera, cuidado, 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 vale, vamos, 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 insisto, eh, esto es muy importante, seguir el ritmo que marca.